señores sean todos ustedes muy bienvenido de nuevo a un episodio más de vida sana con Juan Carlos Simón tenemos como de costumbre un programa bastante interesante y como siempre nuestro propósito por llamarlo así nuestra cruzada es llevar la información que le permita ver el mundo desde una perspectiva distinta no contaminada con intereses muy particulares por gente que quiere manipularlo en poca palabra despertar conciencias en el día de hoy nos acompaña y tengo siempre el honor de compartir el espacio mayor parte del tiempo con mi hermano checo de ponte roca francesco jeremia el tema que hemos decidido abordar en el día de hoy es para toda aquella persona que son principiantes principiantes en lo que es el mundo del gimnasio la fisicultura o el bodybuilding no es necesariamente para competición definiendo fisicultura cualquier persona que tenga interés de mejorar su apariencia física sea para usted gustarse más en el espejo para gustarle más a la pareja sentirse con más seguridad porque quiere incorporar esto como una parte en su vida a través de un digamos de buscar cosas que le mejoren la calidad de la expectativa de vida en este caso checo nos acompaña bien viejo mira ya como hicimos la introducción yo quiero compartir con nuestros seguidores para francesco jeremia la primera pregunta cuáles son los factores más importantes que podrían incidir en que una persona que inicia el gimnasio en el día de hoy puede experimentar cambios tangibles en línea general para que cambios que aplican para todos aunque después podemos ver más en profundidad porque cada cosa va a depender de otros factores pero como línea general tenemos la nutrición el entrenamiento en sí y la recuperación vamos a empezar por la nutrición que va a variar en base a qué tipo de resultado está buscando la persona si es una persona joven que quiere aumentar de masa muscular una persona joven flaca con poca grasa y quiere aumentar masa muscular o una persona joven porque lamentablemente hoy en día es cada vez más común que tiene un exceso de grasa si una persona un poco mayor todos esos factores van a incidir en qué tipo de cambio nutricional esa persona va a necesitar siendo novato a veces no se puede entrar de lleno con cambios muy drásticos se pueden ir haciendo cambios ligeros vamos a ir en lo que la alimentación de la persona y en línea general llevarlo de una dieta de alimentos procesados que es lo que la mayoría de las personas come ya las proporciones de esos nutrientes lo vamos a variar en base a los resultados que va a querer va a querer conseguir esa persona si nos vamos por ejemplo a las personas jóvenes que tienen ese ímpetu de aumentar libras rápido tenemos dos situaciones muchas veces o comen muy poco para los resultados que quieren conseguir o comen demasiado y demasiado mal buscando ese exceso calórico que creen que le va a ayudar a aumentar de peso y si lo ayuda a aumentar de peso pero no masa muscular probablemente sea más grasa que otra cosa si claro que es el caso que pasa me refiero del típico muchacho que comienza el gimnasio y está contento porque aumentó 15 liras pero entonces no tenía barriga y ahora tiene chicho ahora tiene chicho y como nosotros decíamos antes la única raya que se le ve es la del Q aquí tú lo puedes decir la raya del Q la raya del Q o sea cero definición y obviamente no tiene sentido aparte de eso tenemos la parte del entrenamiento los novatos o tienden a entrenar muy poco o estimular el músculo muy poco ya sea porque usan poco peso muy poco volumen de entrenamiento o tenemos el caso contrario donde el estímulo es excesivo quieren entrenar los siete días a la semana sin una alimentación y una recuperación que soporte ese nivel de entrenamiento y entonces a veces reduciendo la cantidad de entrenamiento pero mejorando la calidad del mismo tú ves un cambio espectacular porque le está dando el estímulo y está dejando que el cuerpo se recupere te tengo una pregunta más o menos porque yo en mi cabeza pasa tantas preguntas imaginándome cuando yo tenía 14 o 15 años que tenía tantas interrogantes es la siguiente el típico muchacho por ejemplo 17, 18, 19 años, 14, 15 años que básicamente lo que come es la mañana de un plato de cereal o mangú con queso frito salami o un sándwich o no come nada y come algo en el colegio ¿cuál sería tu recomendación de desayuno para una persona con estas condiciones que te acabo de describir que está buscando mejorar su composición y dígase aumentar más la masa muscular? pero esta persona con un bajo porciento de grasa no es lo muy común en mi época que era lo más común todos nos estaban llevando el diablo de flaco ¿me entiendes? ahora mismo todos están excesivamente gordos por la cantidad de vainas que comen y los celulares y el tipo de cosas pero vamos a suponer un muchacho que no tiene una obesidad mórbida tampoco se lo está llevando, o sea que tampoco está flaco que está andando doblado o sea que puede perder un poco de grasa necesita aumentar masa muscular pero vamos a decir no está en su nivel óptimo de grasa no prácticamente las recomendaciones de desayuno sería suponiendo que él va a entrenar en la tarde pudieran ser huevos, algún tipo de carne más o menos lo mismo que nosotros le recomendamos a todo el mundo que incluso que es un tipo de alimentación que lo va a ayudar a mantenerse alerta en el colegio no durmiéndose como nos pasaba a nosotros por lo menos yo en mi afán de querer aumentar masa muscular me recuerdo que mi desayuno a veces era pasta con tuna y a la media hora estaba cabeceando al mediodía tú sabes que obviamente un muchacho de esa edad quizá no tiene tanto control de lo que se puede comer en su casa al mediodía obviamente se pudiera comer su bandera dominicana quizás reducir o eliminar los fritos quedarse con su carne, su arroz con habichuela, un poco de verduras ir a entrenar y luego del entrenamiento dependiendo de su poder adquisitivo vamos a decir, pudiera ser una proteína con fruta o si no, simplemente va a la casa y se come algún otro vívere con sobra de pollo del mediodía por ejemplo y ya la cena igualmente prácticamente lo que se prepare de cena en la casa pero tú sabes que en muchas casas la cena quizás es un sándwich de jamón y queso que vamos a decir, no es lo ideal para soportar un entrenamiento y obtener resultado óptimo por lo que en este caso quizás él pudiera agregar unos huevos a su sándwich te lo estoy hablando, te estoy diciendo no que yo le estoy recomendando que se come el sándwich de jamón y queso como cena pero desde el punto de vista que a veces para un muchacho que no produce dinero y que vive en su casa con su papá y su mamá quizás tiene muy poco poder de decisión sobre lo que se le va a servir de comida ¿Alguna otra...? Sí, lo que quería compartir contigo porque a mí me gusta como recorrer mucho las cosas que yo viví cuando era muchacho, me tocó a mí vivirlas y resulta que cuando yo iba al gimnasio a lo mejor él podría escuchar este podcast donde se encuentra En el gimnasio Palas estamos hablando aproximadamente Ahí fue que empecé yo la primera vez Creo que fue en el 1992 Bueno, yo estaba en Intec más o menos en el 1989, 90 aproximadamente había un muchacho que había venido a la capital a trabajar de familia de San Juan de la Maguana se llamaba, se llama porque está por ahí Eduardo Viejo Señores, era una cosa impresionante el físico de ese tipo o sea, imagínense esas esculturas que tú ves de los tipos de la vieja escuela o sea, un pecho cuadrado grande y lo impresionante era que él amaba hacer sentadillas y tenía unas piernas espectaculares con unos rutos o sea, tenía unas piernas, un cuerpo espectacular con un abdomen no grande o sea, tampoco muy pequeño pero porque comía mucho y prácticamente yo recuerdo que las pocas veces que pudo o que utilizó algún tipo de anabolizante fueron los anabolics y no tomaba mucho o sea, a lo mejor una vez cada cuatro meses tomaba un paquetico porque no tenía muchos recursos económicos y él vivía en los jardines y yo recuerdo que su alimentación como él no tenía recursos era basada básicamente en aquel entonces eran víveres cada tres o cuatro horas o con huevo o con carne molida y a veces entre comidas y que supuestamente por el efecto enzimático se comían las frutas ahora, claro, era una persona que tenía, claro, muy buena genética pero donde quiero utilizar todo esto con el aporte de Checo es que muchas veces recurrieron a lo básico a veces no es tanto que comer sino que comenzar a remover de la alimentación porque por más vuelta que tú le busques comerse un plato de víveres de batata o ñame o yautía va a ser mucho más económico y mejor y mejor para la salud inclusive para el desempeño el desarrollo muscular que comer un plato de pasta usualmente con salsa no es que la pasta esté mal dependiendo de sus condiciones económicas su grado de tolerancia a los cereales ese tipo de cosas pero yo recuerdo que era un cuerpo cuando digo espectacular señores si uno nos está escuchando un abrazo para él pero era impresionante no, ahora que tú mencionas eso y te voy a decir tú sabes que en muchas casas a los muchachos se les sirve de cena que si uno hot dog o hasta pizza cosas así y si si él tiene algún tipo de influencia en lo que se le sirve como tú dices mucho mejor que se le que cene por ejemplo víveres con huevos a que cene un hot dog tú me entiendes o sea la el aporte nutricional que él va a recibir y lo que no va a recibir de de comer el hot dog le va a dar le va a dar un un edge en el tanto en su salud como en el gimnasio y en su en su en su apariencia física otro tema que yo pienso eh donde mucha persona muchos novatos sobre todo se pierden en la parte del entrenamiento como te dije eh hay gente que entrena en exceso para lo que para lo que como come y como y su capacidad de descanso de recuperación y otros simplemente entrenan muy poco o entrenan muy mal eh tú sabes que hay eh muchos novatos van al gimnasio y duran tres horas eh pero esas tres horas son entreno le meto eh 500 libras leg press hago un movimiento que que el leg press se mueve dos pulgadas hablo cinco minutos después vuelvo al leg press y lo muevo cinco pulgadas más eh de hecho hay hasta un gimnasio que hace competencia de no sé si tú lo has visto del leg press eso no es hace un circo y y y tuve que apenas flexiona las rodillas o sea y la gente aplaudiendo y la gente se para contenta entonces obviamente no con ese tipo de entrenamiento tú no vas a ver resultado nunca eh hoy en día eh como estábamos hablando fuera de cámara lo que más y lo que más fácil es conseguir información quizá la gente no tiene para cenar carne pero todo el mundo tiene un celular con internet no puede ver a nosotros entrenando tú subes video yo subo video hay muchísimos muchísimas páginas que donde pueden ver la forma correcta de hacer los movimientos y sobre todo algo que muy poca gente entiende la necesidad del descanso eh el ejercicio es un estímulo pero si no hay un descanso donde el cuerpo se recupera si tú no dejas no permites que el cuerpo se recupere no puede haber eh progreso y esa es la la última parte que es una parte que tú haces mucho énfasis el dormir bien descansar eh y no solo dormir sino descansar tener días días de descanso del gimnasio eh que te ayuda tanto emocionalmente te ayuda a recuperar el sistema nervioso y te ayuda a recuperarte físicamente de los entrenamientos y ahí es que viene esa adaptación positiva mátalo cuando cuando tú entrenas mata el músculo y déjalo recuperarse claro y repite algo que yo quiero compartir eh una vez tuve una conversación con Milos Arcef para quienes no sepan quién es Milos Arcef el mejor coach del bodybuilding profesional y es el competidor con más competencia a nivel profesional ya está retirado tiene casi 60 años de edad pero aún se dedica a su pasión a su pasión se mantiene nítido él me dijo en una ocasión JC me decía JC o sea JC me dice mira los mejores físicos que yo he visto son tigres de barrio o sea de barrio me refiero inclusive en precintos carcelarios la mayoría no saben ni leen ni escribir pero como no tienen mucho dinero comen comida o sea no pueden hacer lujo de comer disparate oye esto y en esos lugares se entrena instintivamente se busca el tamaño muscular a través de le van a ganar fuerza con los movimientos básicos nada esa vaina que goma que vaina que no que lo tuvo lo cono que no que yo vi a fulano que un probor y bill con la máquina hammer strength no barra mancuelna pull up chin up sentadilla profunda peso muerto por un tubo y él me dijo lo siguiente lo único que ellos siempre entendieron oye cuánta sabiduría en esto que sabían que cuando dormían más se sentía más fuerte y cuando comían más tenían mejor congestión muscular aunque enterramiento por el mismo es para que entiendan el poder de poder el poder perdón de poder involucrar en la ecuación del éxito para transformación física la recuperación que es dormir bien y más que todo tener una alimentación hipercalórica apropiada tienen que saber que muchos probos y bill por ejemplo que usan y yo he estado ahí o sea no que me lo han contado es decir he competido también muchos probos y bill consiguen ganar mucho peso muscular y es comiendo mucha chatarra o sea los bodybuilders los probos muchas veces cuando están concisos no comen muy limpio que es una de las principales razones por las cuales están enfermando mucho el corazón hoy en día grandes competidores porque mientras más calorías tú ingieres más tamaño muscular tú vas a tener siempre y cuando esta estrategia está acompañada de megadosis de esteroides y andrógenos pero como estamos llevando el programa de la mano para el público general que no le interesa ser probos y bill sino quiere mejorarse físicamente podemos llegar de una forma como dice un nutshell como un pequeño resumen a lo que dice Checo es hay que comer con calidad es importantísimo hay que aprender a entrenar y saber que en el cuerpo humano no necesariamente mientras más es mejor hay que ser un punto de inflexión donde cuando tú te excedes tienes un retorno negativo un ejemplo que me gusta dar mucho a mí es el caso de cuando usted va a la playa a broncearse el músculo crece en respuesta a un estrés usted coge un bronceado en respuesta a la exposición al sol pero si yo que soy muy blanco me pongo de nueve de la mañana un día y no salgo de la playa hasta las tres de la tarde yo voy a coger estímulo pero el estímulo va a exceder mi capacidad de recuperación me voy a apoyar y me voy a enfermar de la piel y me voy a descargar y la piel que va a salir va a ser más blanca que la anterior quiere decir que mi piel no se fortaleció sino se degradó el entrenamiento es igual si yo me excedo con el entrenamiento por encima de mi capacidad no es lo que usted crea y un término que yo utilizo mucho pero y reitero porque me gusta ser respetuoso pero a veces cuando tú no le das una bofetada a la gente en la cara no despiertan vivimos en la era de la estupidez si usted va al gimnasio y usted tiene el cuerpo de un tigre que parece un manicero y la pierna como que le dio polio y la barriga le llega a la rodilla y no tiene brazos mi hermano por meterle tres barras a tres platos a la barra usted no va a amanecer con el cuerpo del pro bodybuilder entonces yo sé que no es culpa suya yo sé que es lo que le han enseñado en los medios para engañarle a usted pero utiliza un poco el discernimiento y el sentido común si usted ve como con el ejemplo del sol que se excedió con el entrenamiento y se pasa tres días que no puede caminar se siente inflamado y cuando vuelve a gimnasio a los cuatro ya se siente mucho más débil quiere decir que se excedió de su capacidad de recuperación entonces Checo te hago una pregunta Checo perdón antes que tú sigas quiero hacer una pequeña paréntesis tú sabes que ahora está mucho de moda el ayuno intermitente y hay un grupo o sea hay mucha gente que quizás tiene un poco tiene un poco de grasa de más que necesita perder pero igualmente y es un tema que hemos hablado mucho necesitan ganar masa muscular y una de las mejores formas de perder grasa es ganar masa muscular entonces dice Milos que el mejor quemador es la masa muscular que pasa que llegan al gimnasio con 18 horas de ayuno 24 horas de ayuno y como tú tú acabas de decir no hay no hay congestión muscular no hay un estímulo al anabolismo todo lo contrario no es que yo esté en contra del ayuno pero no lo veo como una estrategia favorable al crecimiento muscular tú entrenar como entrenar o sea entrenar hipertrofia sobre todo cuando tu reserva de glucógeno muscular están en el piso porque tú tienes tanto tiempo sin comer no me te comentaba que también es un tema que va a ser nuestro próximo programa en el podcast sobre ayuno intermitente y cómo manipular todas esas cosas pero vamos a concluir con esto el tema está muy interesante en el día de hoy quiero que Checo nos explique a nosotros ya vimos más o menos de forma general la idea es que crear conciencia para que usted pueda comenzar a indagar cuál sería el típico entrenamiento recomendado para los dos extremos el delgado y el gordito novatos siempre siempre novatos mira quitando la parte técnica o sea suponiendo que la persona sabe hacer la ejecución de los ejercicios en ambos casos como dijiste anteriormente los levantamientos clásicos básicos básicos sentadillas peso muerto quizás algunos no van a poder hacer un pull up pero uno se ayuda con el pull down donde quizás puede haber variaciones en el volumen total del entrenamiento vamos a definir volumen compromiso porque muchos lo van a entender volumen es la cantidad de trabajo que usted hace cuando un día al gimnasio si usted hizo dos horas de ejercicio y en verdad hizo dos horas o sea me refiero que descansaba el tiempo apropiado no se excedía entraba una máquina y repasó el gimnasio entero usted hizo un volumen excesivo de entrenamiento si usted agarró por ejemplo hizo la rutina de Ronnie Coleman o de Phil Heath de pecho lunes y así ese tipo de cosas hizo mucho volumen por grupo muscular si usted va por ejemplo al gimnasio el lunes y trabaja la parte entera de arriba del cuerpo y todos los músculos de arriba el volumen va a ser menor por grupo muscular quiere decir hay muchas formas de verlo pero de forma básica que es lo que vemos en los gimnasios comerciales mientras más trabajo ejercicio usted pone directamente por día en un grupo muscular mayor va a ser el volumen y hay otras estrategias o sea que pueden ser un poco como estamos hablando de novato puede ser un poco más adelante en la programación porque tú sabes que al principio cuando una persona empieza que no ha hecho nada o tiene mucho tiempo sin hacer nada prácticamente cualquier cosa funciona por un tiempo luego ya uno puede ir aplicando estrategias como el German Body Comp entrenando full body con circuitos en el caso de las personas que quieren perder grasa o entrenamiento tipo el German Volume Training para los que quieren aumentar masa muscular sin embargo sin embargo por ejemplo el mismo German Volume Training yo he visto casos de clientes que necesitan perder peso y con ese tipo de entrenamiento pierden una cantidad de grasa considerable al mismo tiempo que ganan masa muscular esos son más o menos las variaciones ok señores entonces para concluir en el tema de hoy básicamente esto es un tema muy general que lo hemos abordado como quizás de una forma recreativa por decirlo de esa manera para que entiendan me gusta llevarlo como un mensaje final de que usualmente reitero usualmente la forma que las personas cuando van a los gimnasios entrenan no es la forma más apropiada el gran enemigo que existe hoy en día del fitness es la comercialización de la profesión de entrenadores no le quitamos mérito a nadie ambos hemos pasado por todo el proceso de ser novatos tomar un día la decisión de un gimnasio sin saber nada nadie nace sabiendo la gran diferencia entiendo yo en primer lugar es la parte cronológica o sea la edad que nosotros tenemos dedicándonos a esto por más que queramos tenemos más horas de vuelo como pilotos por llamarlo de esa manera que muchas personas que son nuevos siempre me gusta reiterar que la diferencia no es tanto lo que uno hace en el tiempo sino la pasión y el amor de forma objetiva cuando responde las cosas si usted lo que es un palom fantamoso que lo único que usted quiere tener seguidores en las redes sociales no está mal pero usted pertenece al conglomerado de estúpidos y malos estúpidos que le siguen a usted y eso no está mal porque eso existe ¿me entiende? pero si usted quiere en realidad desarrollarse debe moverse por la pasión real a la orden y recuerden un paso a la vez un día a la vez hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!